Este proyecto justamente es para trabajar en la contención, es para que podamos tejer una red de contención y podamos lograr, por supuesto, una sociedad libre sin violencias, en donde podemos trabajar desde el territorio hacia las instituciones, que es una de las primeras políticas de la Secretaría. Realmente esto es importante, es una red de contención. Le agradezco al señor Intendente Sergio Tamayo, porque desde el día uno se puso a disposición de lo que necesitamos, tanto un espacio como el recurso humano.